... Eso ya estamos hartos los residentes de aquí del municipio de Los Cabos. Ya estamos cansados de tantas agresiones a la propiedad privada. Ya estamos cansados de tantos atropellos a la gente pacífica que con nadie se ha metido, a nadie agrede. Pero ellos sí, cuando ven la oportunidad de dinero, cuando ven la oportunidad de sacar tajada, no importa sobre quién se van. Por eso han urdido esta invasión que está a mis espaldas, que se llama Elefante Blanco, La Sonoreña. Este terreno, conocido como Predio La Sonoreña, históricamente pertenece a la familia Palacio. Y el grupo político Los Cabos se ha posesionado a la mala de él. El grupo político Los Cabos urdió esta invasión, esta invasión hecha a la mala. Ese grupo político corrupto que actualmente gobierna aquí en el municipio de Los Cabos. Ese y cercaron y empapelaron con otro corrupto que está sancionado por la función pública de nombre Pedro Aguilar Cruz, que es el actual delegado de Coréz y al que seguimos denunciando y vamos a seguir denunciando hasta las últimas consecuencias. Ya basta, ya basta. Y señores inversionistas, no se dejen engañar por estos que han demostrado ser unos verdaderos zampones, los que han despojado a una familia nativa, a una familia humilde, a una familia que no se mete con nadie. No va a una inversión que van a tirar a la basura, no va a prosperar. Y si es posible, nosotros aquí, hombro con hombro, vamos a dormir junto con ellos, porque al predio de la familia Palacios ya no lo van a volver a tocar. Al predio de la familia Palacios no le van a robar ni siquiera un milímetro más. Vamos, vamos, vamos con todo a seguir desenmascarando, como siempre lo hemos hecho, a ese grupo, a ese grupo corrupto que de la noche a la mañana edifican mansiones y los vamos a seguir señalando cuantas veces sean necesarias. Ese grupo que ahora te da la mano será el que próximamente te clavará una puñalada en la espalda, como acostumbran, así como han acostumbrado a hacer sus trapacerías, sus zamponerías. Es el grupo político denominado Los Cabos, que encabeza Ariel Castro Cárdenas. Es el grupo político que encabeza José Manuel Muriel Castro. Es el grupo político de ampones que no van a tomar ni un milímetro más. ¿Cuánto? Un centímetro. Y ese premio es propiedad de la familia Palacios. Es el grupo político, es un grupo de ampones, señores y personistas. Entiéndanlo bien, no vamos a permitir que hagan una discusión del predio de la familia Palacios. Ya basta. Son ratas. Ya basta de tantas sinvergüenzadas. Ya basta de respojos. Ya basta de atropellos. Ya basta de señores políticos que se han enriquecido de la noche a la mañana a costillas. La costilla de un pueblo agraviado, la costilla de un pueblo que era aportellado. Y aquí hay gente, porque a los diferentes, la familia es nativa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.